El equipo se conforma con jugadores que juegan cada uno en su club, allá en las ligas Santa Fecina y Paranaense, que está cerca. Y nos juntamos a entrenar durante el torneo dos o tres meses, una vez a la semana, para practicar los sistemas y movimientos. Empezamos medio cansados porque llegamos el lunes a la una y media y a las tres jugamos, después un viaje de ocho horas. Mucho calor hacía, pero a partir de ayer y hoy, que descansamos un poco más, se sintió el equipo mejor. Muy buen nivel, hay buenos jugadores, el rival de hoy fue muy duro, muy físico, pero creo que nosotros del minuto cero entramos muy concentrados en defensa y lo matamos ahí. Ya el quinto que juego, ya me queda poco, venimos con el grupo hace varios torneos juntos y la verdad que siempre llegamos a la final o al nacional. Por un lado promover el deporte universitario y aparte conocer gente de todos lados, en el comedor, en el hotel, charlar, está muy bueno. Nosotros somos un grupo de 11 chicas que estamos hace bastante ya, pero siempre el grupo va variando, mantenemos una base y por ahí, el año pasado se nos dio la oportunidad de estar en futsal, en los juegos también. Y obtuvimos la medalla de bronce y este año el nivel ya nos venimos conociendo con todas las chicas de Rosario, las chicas de Córdoba, el nivel es muy bueno. Después siempre hay algunas chicas que lógicamente recién empiezan y se van adaptando a los equipos, pero realmente es una linda instancia para compartir también con otras disciplinas. Y nos va yendo bien, más o menos lo hicimos querido ahora, ganar este último partido perdimos 4 a 2, pero ahora a la tarde jugamos semifinal contra la Universidad de Córdoba. Clasificamos a semifinales en handball femenino, handball masculino todavía están jugando la clasificación y me parece que el torneo está muy bien organizado, que ahí se han contemplado un montón de cosas que están buenísimas. Y el ambiente en general que hay entre las universidades, los grupos y todo eso, me parece que es fantástico. Creo que todos vinimos con la misma idea de participar, de jugar, si bien todos veníamos a ganar, sabemos la instancia que es esta, que es un esfuerzo para todos venir, para todos que nos traigan y está buenísimo porque se está disfrutando mucho. Surgieron las escuadras de handball hace un par de años ya dentro de la universidad, de handball y de varios deportes. Y ahí surgieron los equipos, hay muchos chicos federados, jugamos varios torneos juntos ya, así que ya hace 3 años que empezamos jugando el mismo equipo junto prácticamente. Hay entrenamientos semanales, partidos durante semanas, estamos participando de otra liga aparte también, hay bastante movida con respecto a los equipos. Personalmente es una experiencia muy linda porque sabemos que estamos en un nivel que no es de clubes, que no es a nivel nacional todavía, somos las universidades que estamos acá y sabemos que va a salir lo mejor que hay en Córdoba o en la región y que eso se va a ir a jugar a Buenos Aires. Está buenísimo conocer el nivel que tenemos entre todos y saber que de esto va a salir lo mejor. Está muy peleado el torneo en sí, el nivel que hay es muy bueno en general, es muy alto para todos. ¡Gracias!